Nosotros, esto es el rumbo de la tarde, estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con Joubert Urbaneja, el exgerente de canales alternos de Vanesco Banco Múltiple. Buenas tardes, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados. Bueno, primero que nada, como siempre, agradecerles enormemente el espacio que nos brindan en nombre de Vanesco Banco Múltiple y de mi persona, para poder compartir con ustedes lo nuevo que tenemos para nuestros clientes. Vamos a ver, bueno, adelante. Habilitar transacciones financieras y reclamaciones a través de un asistente virtual vía WhatsApp que se llama Dani, ¿correcto? Tal cual, sí, sí. Tal como lo comentas, de hecho, creo que ya, bueno, es importante que me gustaría que cada vez menos personas no conozcan sobre Dani. Dani, como ya bien tú lo explicaste, es nuestro asistente virtual, el cual opera a través de WhatsApp. Dani, como ya lo habíamos explicado, él tiene, digamos, una interacción más sencilla con los clientes. La forma en la que nuestro sistema virtual da la atención es parte de nuestras banderas, digamos, en cambio de una nueva experiencia para los clientes. Ya Dani hoy en día te permite hacer consultas de saldos disponibles, te permite obtener información sobre nuestras sucursales, envío de estos estados de cuenta, conversar con nuestros representantes del CAD y realizar activación y bloqueo de tus tarjetas. ¿Qué es lo nuevo que traemos para Dani? Tal como lo comentas, desembolso de multicrédito. Esta es una buena opción, esta es una nueva opción la cual permite, si de manos de Dani, a Vanesco ser el primer banco en la República Dominicana en utilizar este canal de forma transaccional. ¿Cómo funciona? Es bastante sencillo. Tal, si alguno de ustedes ya conoce a Dani, mediante frases sencillas, interacciones, por supuesto, respetando mucho la seguridad, permitimos que usted pueda, digamos, en cuestión de minutos, poder tener el resultado de tu desembolso de multicrédito en la cuenta que desees, en nuestro banco, por supuesto, sin necesidad de ir a una de nuestras sucursales. Es sumamente sencillo, como les digo, WhatsApp es una aplicación conocida por todos, y si ya conocen a Dani, podrán entender que este hace la vida de nuestros clientes cada vez más sencilla. Adicionalmente, digamos, adelante, por favor. No, no, pero escúrceme, yo tenía pensado que usted venía para acá porque íbamos a abrir una cuenta de una vez aquí en Vanesco para ver cómo funciona Dani, porque, ¿y cómo te nos hace eso? Mira, perfecto. La primera etapa de lo que es la interacción con Dani aún requiere de Vanesco que esté en nuestras sucursales. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros hacemos aún el énfasis a nivel de seguridad. Primero, eres atendido por nuestro equipo en cualquiera de nuestras sucursales de la forma más amena donde nosotros creamos tus productos, habilitamos tu cuenta, y súper importante, es que establecemos tus métodos de contacto. Una vez de que esa etapa ya está lista, ahora sí puedes utilizar el sistema de Dani y todos nuestros canales digitales por interacciones mucho más sencillas. Nuestra, digamos, nuestra meta es de que las experiencias no sean engorrosas o sean el típico proceso lleno de mucha información, ir al banco, venir, llamo, no me atienden. Y justamente el tener este primer paso de forma robusta permite que luego tú, a través de WhatsApp, con unos cuantos clics, puedas obtener resultados a todas tus consultas. Especialmente ahora el desembolso. Estamos hablando de tener dinero en tu cuenta en cuestión de minutos. Señor, señor... Sí, perdón, Olga. Adelante, adelante. Gracias, Leila. Señor Urbaneja, una pregunta. Con este tema, por ejemplo, de la seguridad que tiene que ver con WhatsApp, mucho se ha hablado de algunas precauciones que hay que tener con el tema de dar informaciones a través de estas aplicaciones de mensajería. ¿Qué tan seguro es el proceso de intercambio de información a través de Dani? Excelente, excelente pregunta, Olga. Mira, muy buena. De hecho, justamente, WhatsApp, como saben, es una empresa bastante grande, transnacional, donde muchos de los temas de seguridad, de encriptación de la información, están al día. Sí, WhatsApp, Facebook, Instagram, sabemos que son corporaciones que llevan muy de la mano. Del lado de Anesco, nosotros, como te digo, inicialmente tomamos la información de contacto para que la interacción durante Dani también tenga esa parte viva donde nosotros enviamos notificaciones al número de teléfono que tengas registrado con nosotros. Ya puede ser también tu correo. Y toda esta información queda debidamente registrada en nuestros sistemas. El punto inicial de la conversación con Dani es que tú nos indiques tu número de identificación, con lo cual yo, al obtener la información de que tú eres el cliente de nuestro banco, abro una sesión solo para esta interacción, donde tus datos están protegidos de forma segura. Y si en algún momento necesitamos verificar, hacerle algún tipo de chequeo de alguna información, podemos obtenerla de forma muy sencilla. El mantener la cédula como principal punto de interacción nos permite hacer de que el cliente se sienta también con un trato más personal. Hacemos un énfasis en que eres la persona con la que estamos hablando, identificándole con tu nombre y hablando contigo como si estuviese conversando con una persona viva, normalmente un agente del CAT, pero esta vez una red neurálgica que sigue todos y cada uno de los protocolos a nivel seguro, por supuesto, para poder hacer esto una experiencia que sea solo agradable. Si yo uso ese canal transaccional, ya yo no necesito internet banking y yo puedo hacer por esa vía todo lo que yo normalmente hago, por ejemplo, de otros bancos, que yo tengo cuentas en otros bancos, ¿verdad? Todo lo que yo normalmente hago en el internet banking de otros bancos. Gracias, Leila. Bueno, de hecho, Leila, si te está yendo mal acá, te ofrecería trabajo con nosotros en Manesco porque tienes una idea muy, muy buena, la verdad. Ese, digamos, sería el objetivo principal que tendríamos, aunque en este momento solo estamos haciéndolo con desembolso. Dani permite hacer consultas y el desembolso hace una transferencia de estos fondos, digamos, este crédito revulsivo ágil a una de las cuentas que tengas registradas con nosotros. Por supuesto, en lo adelante, Dani va a seguir y va a continuar evolucionando donde más adelante quisiéramos tener el que tú pudieras hacer ese desembolso, inclusive a cuentas, como tú lo dices, en otras organizaciones que tengas registradas a tu nombre. De momento, nos mantenemos dentro del entorno Manesco, donde el dinero que hagas, donde inclusive puedes seleccionar a través de Dani el plazo en el que lo quieres tener, la cuenta objetivo, el monto. Sea en cuentas que nosotros manejamos, y bueno, ahí un poco reforzando lo que ha comentado Olga, tenemos nosotros control de dónde se mueve tu dinero. Si hay que hacer algún tipo de reverso o tomar algún tipo de acción, lo hacemos de inmediato en cuentas que nosotros manejamos. Está protegida partiendo de que es WhatsApp. ¿Tienen algún tipo de control en la posibilidad de, tú sabes, interceptaciones telefónicas, algún tipo de brechas de seguridad? Oye, mira, mira, disculpa, no te preocupes. Sé que de hecho es un punto que es importante y sí, para los clientes, por supuesto, cuando le hablas de mover por WhatsApp y como si estuvieras hablando con una persona a mover dinero, al principio puede causar algún tipo de duda, pero no, justamente es un proceso bastante seguro. Como te digo, es encriptado y el que lo hagamos en cuentas que son internamente del banco, el cliente, digamos, está seguro de que está haciéndolo con un banco en el que la relación es banco-banco. Encriptado, escúcheme, eso es encriptado por parte de ustedes, el sistema de seguridad del banco, pero también WhatsApp tiene su propio sistema de encriptación, encriptamiento. ¿Cómo es la palabra? Bueno, que se encripta por parte de WhatsApp. Tal cual, sí, WhatsApp, como saben, es muy receloso, como lo dije al principio. Las empresas grandes como Facebook han tomado en cuenta de que la seguridad y la privacidad, digamos, de los clientes es una de sus prioridades. Entonces, el poder utilizar, digamos, ya toda esta herramienta, seguridad, reforzamientos de conexiones, muchos de los temas técnicos que probablemente no entramos acá, nos dan seguridad para justamente poder hacer, Dani, este canal que está hoy en día. ¿Y por qué, Dani? ¿De dónde viene el nombre, Dani? Porque Dani, aquí hay un muchacho que se llama Dani, delante de mí, casi. No te preocupes. De hecho, sí. Dani son por las siglas de atención. Ya, disculpamos, solo un momento. Dani, de hecho, es un ente que no tiene sexo. Muchas de las personas a veces nos preguntan si Dani es una chica, Dani es no. Dani lo que es un sistema de atención de alta disponibilidad. Estas son unas pequeñas siglas que cuando hacemos este juego llegamos a Dani, porque lo que buscamos es obtener de que las personas cuando interactúan con él no estén viendo si es un chico, una chica, un agente. No, nosotros queremos que este sea, de hecho, un ente como un asistente virtual que te permita hacer todo un proceso de autogestión. Claro, por supuesto, de la mano de una red neurálgica tecnológica muy similar a cómo se comporta Alexa. ¿Y cuál es la diferencia con otro sistema de transacciones económicas? Por ejemplo, uno tiene, ¿cómo que se llama esto? Dios mío, yo tenía uno. Uno tiene el Internet Banking o algo así. Correcto. ¿Qué va la diferencia? A ver, excelente. Fíjate, el Internet Banking regularmente es la plataforma que muchos, ya todos conocemos a nivel bancario, que es el lugar donde tú ingresas vía Internet, haces un proceso de login, colocas un usuario, una contraseña, y puedes, bueno, visibilizar tus productos y hacer las transacciones. ¿Cuál es la diferencia con Dani? Dani lo hace de una forma express. Tú no necesitas, digamos, entrar a un proceso complejo de poner tu usuario y contraseña. Nosotros hacemos este proceso, por supuesto, con procesos tecnológicos de fondo, donde con datos como tu cédula, interacciones que enviamos a tu número celular, nosotros establecemos ese punto de seguridad. ¿Qué es lo que haces? Tienes un proceso rápido, fácil, seguro, sin necesidad de tener eso, de que meterte a Internet y hacer varios pasos que hoy en día, simplemente, como te digo, en cuestión de minutos, puedes tener ese multicrédito en tu cuenta. En el caso, por ejemplo, de cómo uno puede estar en contacto con Dani, cómo uno puede, cuál es el número, cómo te pones en contacto para comenzar a utilizar la plataforma. Primero mete tu chelito en Manezco. Yo creo que es lo primero. Excelente. Tal cual. Paso número uno, de hecho, me llevo la nota, lo pondremos en nuestro nuevo script. El número uno es que tienes que ser cliente de nosotros. Cuando ya eres cliente de Manezco, simplemente con abrir tu WhatsApp, como si tuvieses conversado con una persona, agregas el siguiente número, 829-647-8100. Este es un número oficial WhatsApp Business de Manezco, en el cual la primera atención que vas a recibir es Dani. Con tan solo decir un hola, Dani ya empezará a ofrecerte cuáles son las opciones que puedes poner a tu disposición, y con frases sencillas y cortas, él te va guiando. Ah, pero Dani habla. Es una cosa más sencilla. Dani habla. Bueno, de momento habla por texto, pero próximamente esperemos que también podamos ponerle una voz a nuestro querido asistente, que en verdad ha causado muy, muy, muy buen impacto acá en el mercado y en las otras filiales Manezco, que en verdad nos ven como algo muy, muy innovador. Entonces, pronto ya va a tenerlo. Entonces uno entra a ese número que usted acaba de... Repítalo, por favor, si es posible. Claro que sí. 829-647-8100. Igual pueden encontrarlo en todas nuestras redes sociales como Manezco.com. Ok, uno accesa ahí. Y entonces Dani empieza a darle a uno una guía. Bienvenido. Bienvenido a Manezco. ¿Cómo está usted? Hola. O de una vez empieza. Hola, Olga. ¿Cómo te sientes? Bienvenida a Manezco. Yo soy tu asistente automatizado, Dani. Y ahí empieza la interacción. Por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué es tanto lo que puedo hacer desde... a partir de entrar a esa plataforma? Excelente, excelente. Si hacemos, digamos, un pequeño recorrido, lo inicial y lo que hemos visto que hacemos a nuestros clientes es ser naturales. Lo primero que tú puedes hacer con Dani es agregar el número, es decir, hola. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Lo importante es que es una interacción natural. Dani, lo primero que haces es que, bueno, luego de darte el saludo, él te ofrece cuáles son las opciones que tiene a su disposición. Como les comento, consultas de productos, hacer activación o bloqueo de tarjetas, consultas de tus productos, cuentas, préstamos, nuestras sucursales y desembolsos. Cuando él te da esas opciones, él queda a tu disposición para que tú con pequeñas frases o utilizando los números que te mostramos en pantalla, él simplemente te guíe a decirte cuáles son los datos que necesitas para llevarlo a cabo. ¿Cuál es el dato número uno? La cédula. Una vez de que ya tú das la cédula, pasas a este modo seguro que les comento y ya le empiezas a tratarte por tu nombre. Importante, la primera identificación es que tienes que ser un cliente banero. De ahí para adelante, Dani usa lenguaje totalmente natural, chicos. No se siente de que es una máquina con la que estás hablando para darte la guía. Inclusive, después de que terminas la interacción, Dani toma el tiempo de darte pequeñas, digamos, notificaciones si no has cerrado la sesión con nosotros. Y te da un recordatorio de que siempre mantengas este chat con Manezco limpio, de modo que no dejes allí algún tipo de información que pueda ser útil. Yo sé, yo sé, ah, bueno, ustedes borran todo ya y empezamos de cero. Solamente se queda para ustedes con su, lo que se haya producido como transacción, se quedan en ustedes y la borran ya de la red para que esa información sensitiva no pueda ser utilizada por una, por un fascineroso, ¿verdad? Correcto. Se quedan nuestros sistemas, pero, ojo, súper importante, se quedan en el celular del cliente. Pero, Dani, cuando terminas la interacción, te lo recuerda y te da estas pequeñas indicaciones como que recuerda borrar este chat que tienes acá. Nosotros, tal como tú lo dices, no dejamos rastros, digamos, a nivel de conexiones. Nos quedamos con la información de nuestro sistema, como lo explicamos, pero, bueno, es importante que en el dispositivo del cliente, bueno, se tomen algunas de estas medidas que son más relacionadas a WhatsApp. Pero, entonces, perfecto. Yo sé que es una pregunta reiterada. Y creo que, por reiterada, no que sea tan mala, pero, ¿qué es todo lo que puedo hacer ahí? Creo que lo dijiste con antelación, pero, ¿qué es todo lo que yo puedo hacer? Yo puedo, por ejemplo, accesar a crédito o pagar. ¿Qué es todo? ¿Qué tantos productos puedo mover y qué tantas transacciones puedo hacer? Vale, vale, excelente. Fíjate, aún no podemos pagar, pero vamos primero, vamos por partes, como dicen los chicos. Lo inicial es que puedes hacer consultas. Dani te permite ver cuánto es disponible o el saldo de tus tarjetas de crédito, de tus préstamos y cuentas. ¿Qué más te permite, Dani? Dani te permite hacer el envío de tu estado de cuenta. Puedes hacerlo a tu correo personal o puedes, inclusive, recibirlo en el propio WhatsApp. Adicionalmente, Dani también te permite que puedas obtener el horario y la ubicación en tiempo real de nuestras sucursales. De modo que si necesitas ir a una sucursal, Dani se conecta con tu sistema, ya sea Waze o Google Maps, para poder guiarte a nuestra sucursal más cercana. Adicionalmente, también, si tienes algún tipo de necesidad, como puedes activar una tarjeta que acabas de recibir o bloquear una tarjeta que se te acaba de perder, Dani también, mediante procesos sencillos, te permite hacerlo. Lo nuevo que estamos teniendo con nuestro querido Dani es el poder realizar reclamaciones a través del canal. Sí, que, bueno, iba a nombrarlo a continuación. Reclamaciones sencillas durante pequeños pasos te permiten establecer una comunicación con el banco. Y, bueno, tal como lo comentamos, la joya de la corona es que puedes hacer desembolsos. Desembolso de multicrédito, de tu línea de crédito revulsiva a una de tus cuentas. Jefe, háblenos de préstamo, porque usted sabe que... No, espérate. Yo quiero saber si Dani tiene horario. ¿Horario? No, ahora, de hecho, Dani es un bot, está abierto a las 24-7. Es importantísimo. Dani tiene interacción también con nuestro WhatsApp, perdón, tiene interacción con nuestro centro de atención al cliente. Si durante el proceso que ustedes estén llevando a cabo con Dani hay algún tipo de error o necesidad de ustedes de hablar con una persona real, también en WhatsApp tenemos un centro de atención al cliente que está súper capacitado para ayudarnos con el documento. Adelante, Valentín. Quedan dos minutos. No, 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 que nos hable. El pueblo dominicano quiere saber cómo accesar a créditos. Si Dani le da informaciones crediticias o no. Llego ya, yo soy un cliente de Vanesco, supongamos, ¿verdad? Y accedo y digo yo, hey, ¿hasta cuánto ustedes me pueden prestar, Vanesco? Ok. Los módulos de préstamos y, digamos, créditos un poco más están también dentro de los próximos entregables para poder decir, digamos, Dani, queremos que sea una solución para los que no usan mucho el teléfono, para decir, banca por internet, o para los que no les gusta ir a sucursal. Por supuesto, préstamos está dentro de nuestras líneas de próximos entregables y, por supuesto, el escuchar al pueblo dominicano, tal como tú lo comentas, es base de las decisiones que tomamos para nuestros procesos de innovación. Por supuesto, hacer cada día, digamos, estos servicios, cada día más sencillo para los dominicanos es nuestro objetivo principal. Entonces, yo entro así, cédula 001 0088 Leila, por ejemplo, ¿verdad? Es el número del teléfono de Leila. Y entonces, ahí me dan todas las informaciones que yo quiero. Perfecto. ¿Y cuándo ustedes van a poder producir el jumper? Leila le gusta mucho esa palabra, jumpéame. ¿Cuándo ustedes van a producir el jump? Que es, bueno, no sé si tú conoces el término, que es cuando uno se queda vacío y necesita que alguien le dé una ayudita en términos pecuniarios en efectivo. Desembolso, tal cual. Ese es el mejor ejemplo. Desembolso de multicrédito puede hacer esa salvavidas que, de hecho, como te digo, en muchas ocasiones el multicrédito llega a ser un proceso que el cliente adquiere y, bueno, luego de pensarlo y sentarse en una sucursal durante un tiempo considerable puede obtener el dinero. Lo que pretendemos con Dani es de que ahora tú puedas justamente tener, si Dios no lo quiera, una emergencia o tienes una necesidad que quieres hacerlo en cuestión de minutos, solo tomas tu teléfono, escribes a WhatsApp y puedes tener el dinero en tu cuenta. Cuando tienes el dinero en tu cuenta puedes utilizar cualquiera de nuestros canales, ya sea vol, móvil, para poder hacer movimientos o ir a alguno de nuestros cajeros vanesco en los principales puntos del país y que también estamos presentes en una red. Si ven un cajero que hizo una red y tu tarjeta es vanesco, puedes hacer los retiros sin cobros de comisiones. Todo resulta el desembolso que vas a hacer con Dani. Que bueno, ya sabe, Michael. Adelante, Leila. Excelente. Júber, que hemos llegado al final. Ya gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Es un placer estar y, bueno, una entrevista bastante interesante. Las preguntas, como siempre, súper acertadas, chicos. Espero que estemos acá de vuelta pronto para seguirles dando noticias sobre Dani. Así es, estamos a la orden. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Mañana a las 4 estaremos aquí para otra entrega de este programa. Mientras tanto, les deseamos que tengan un feliz resto del día y sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana. Vale. El grupo de las bebés.